Yo ya no quiero estorbarte, mejor me voy a alejar Aunque no puedo olvidarte y ni dejarte de amar Yo sé que ya no eres mía, pero ¿qué le voy a hacer? Sé que por tu amor un día me voy a echar a perder Ahora sí con provecho he llorado, porque siempre la sigo queriendo Cuando sienta su amor destrozado, de su error se estará arrepintiendo Todos tus besos los tengo Dentro de mi corazón, y con ellos lo mantengo Hoy que llegó tu traición Son los recuerdos quedaron, son los que me hacen llorar Y tus caricias volaron, y no las puedo encontrar Ahora sí con provecho he llorado, porque siempre la sigo queriendo Cuando sienta su amor destrozado, de su error se estará arrepintiendo ¡Gracias! 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 ¿Por qué se cambió tan cruel si tanto amor mejorabas? Cuando más confiaba en ti, a lo nuestro pones fin Dices que ya por mí no sientes nada Me pides que te olvide, que todo amor acaba Que ya no tienes más que decir, que sobran las palabras Pero cómo te olvido si solamente vivo lleno de recuerdos Mi gran amor ha sido y he vivido contigo mis mejores momentos Pero cómo te olvido si te llevo conmigo en el alma muy dentro Me olvidará de ti, te arrancará de mí Solo si estuviera muerto Pero cómo te olvido si solamente vivo lleno de recuerdos Mi gran amor ha sido y he vivido contigo mis mejores momentos Pero cómo te olvido si te llevo conmigo en el alma muy dentro Me olvidará de ti, te arrancará de mí Solo si estuviera muerto Solo si estuviera muerto Solo si estuviera muerto Pero si estuviera muerto Gracias por ver el video.